Cumpliendo con la agenda continua la cual se desarrolla desde hace tres años desde el Instituto Municipal del Deporte y la Alcaldía de San Cristóbal pues nuestro programa líder como lo es Baila San Cristóbal con las bailoterapias son en el Parque Quinimarí los días lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche y los días domingo en el estacionamiento techado del Sanvil de 10 a 12 del mediodía le hacemos extensiva la invitación a todo San Cristóbal para que se aglutinen en torno a estas actividades las cuales nos regalan un rato de esparcimiento en estos tiempos difíciles una vez más extender la invitación a todo San Cristóbal para que asistan al Parque Quinimarí en el horario comprendido entre las 6 y 8 de la noche y el día domingo en el estacionamiento techado del Sanvil de 10 a 12 del mediodía